Buenos días a todos, vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Solicitaría a la representante de la Fiscalía si nos comenta las novedades. Sí, buenos días a todos. Por lo que es a la incidencia delictiva de delitos de alto impacto del 27 al 30 de junio, en MH1 el día 27 de junio se inició un robo de vehículos sin violencia y en MH5 dos robo de vehículos sin violencia. El día 28 de junio, en MH2 se inició un robo de vehículos sin violencia y unas lesiones por disparo de arma de fuego. El día 30 de junio se inició en MH2 un robo de vehículos con violencia y en turno con detenido inició un robo a transeúnte a bordo de microbus y un robo a transeúnte con violencia. Eso sería todo. Buen día. Gracias. Solicito al jefe de Tacuba en representación de la región escorpión de información. Sí, buenos días por preso de la mesa. Las novedades del día lunes a jueves de la dirección Miguel Hidalgo, en escorpión, son las siguientes. Revisión de vehículos, llevamos 1.177 motos revisadas, 684 personas revisadas, 2.191 motocicletas al corralón por diferentes faltas, son 69. Tenemos presentaciones al Ministerio Público, 10 con 10 personas, al Juzgado Cívico por diferentes faltas a la Ley de Eficiencia Cívica, son 133 con 154 personas. Vehículos consultados, 743. Tenemos dos remisiones de relevancia, una es de ahí del sector Tacuba, la colonia Anáhuac, de las calles de Laguna de Tamiagua y Laguna de Chapala, dos personas, una de 18 años y 19. Se fueron presentadas al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte con violencia. Se recupera lo robado, también una réplica de arma de fuego. Son esas personas que constantemente llevaban los atracos en esas ubicaciones. También del sector Sotelo, se tiene una persona detenida presentada al Ministerio Público por el delito de robo a transporte público, a bordo de transporte público. Se logra la decisión de un sujeto de 19 años, se recupera el dinero y los sujetos robados. Es cuarto a la región de Estorio. Gracias. Solicito al representante de la Subsecretaria de Control de Tránsito de la Información, por favor. Muy buenos días a toda la mesa, muy buenos días señores. Este es el informe de esta semana, lo que se obtuvo por Delegación Miguel Hidalgo. Con 561 arrastres, con 542 infracciones por distintos motivos en el reglamento de tránsito, con 480 infracciones y continuando con los apoyos ahí para los vecinos de la colonia, el Molino del Rey. Continuamos con los dispositivos de reordenamiento en el paradero de Tacubaya, para las afueras del metro Polanco. Continuamos también con la recuperación y más que nada la sanción para lo de las ciclovías, sobre todo ahí en el metro normal, sobre todo aquí en la zona de la Nido de Revolución. Y recordándoles una recomendación, tenemos lluvia en todo lo que es la delegación, para que tomen sus providencias y más que nada precauciones de favor. Este sería el informe por la Secretaría de Control de Tránsito. Gracias. Por Policía Auxiliar, si nos pudieran dar sus novedades, por favor. Sí, buenos días. Por parte del Policía Auxiliar, el miércoles 29 de junio, ahí la señora que tenemos comisionada en el circuito interior, José Vasconcelos, ahí le solicitan el apoyo, ahí en el Soriana, que se encuentra el gallo José Morán, ya que había algún sujeto que había sustraído la mercancía y no la había pagado. Bueno, así nos fueron trasladados a mi H5 y quedan por el robo de negocios sin violencia. También, el día de ayer, en las instalaciones de la explanada de la acción Miguel Hidalgo, la célula que se encuentra ahí, le solicitan el apoyo, ya que manifiestan que había un sujeto que días anteriores les había cobrado la cantidad de 10 mil pesos por realizarles el trámite de una licencia en el área de la Secretaría Civil y Bomberos para un establecimiento comercial, por lo cual indican que no hizo su convenio, por lo cual igual son trasladados a mi H5 y quedan por el delito de fraude, causa y prejuicio o patrimonio. Son las dos preguntas que van a tomar. Muchas gracias. Te diría al representante de la Dirección General de Servicios Públicos y Gobierno, su formación, por favor. Sí, claro, buenos días a todos los perseguidores de Facebook de este Día Nacional. El día de ayer se realizó la vigésima manifestación de construcción, la constitución que llevamos a cabo en cada nueva elección de construcción solicitada a la delegación. Esta semana se realizaron seis ya, en estos días de lunes a viernes, de lunes a jueves, y el día de hoy vamos a realizar la vigésima. También tuvimos una reunión con el responsable de obra de este edificio que está construyendo el lago Alberto y el lago Iseo, porque nuestra área de servicios urbanos detectó que las coladeras estaban completamente tapadas debido a que lavaban las hollas de concreto y hacían labores de trabajo de construcción en la vía pública, con lo cual se les citó y se les pidió que repararan los daños, los cuales se comprometieron, inclusive ofrecieron reparar y reemplazar los tubos de agua potable y de drenaje de la cuadra, para siempre y cuando se los autorice Saintex. Esto, la delegación va a traumar el tema para hacer los prácticos correspondientes. También tuvimos una reunión con los vecinos de Cuadrante Mariano Escobedo para revisar avances de los temas que traemos con la Torre Vancouver debido a las quejas de los vecinos. También tuvimos una reunión con el líder de la Ruta 23, en el ramal de 30 a la unidad de MET, debido a que los vecinos se quejaban de ruido, consumo de alcohol, consumo de nutrientes, molestia a las transeúntes en la zona. Y llevamos una minuta con el líder de la Ruta, donde se comprometen a corregir estas malas prácticas y tener un seguimiento a estos acuerdos. Se recuerda también que el responsable de la remodelación que se encuentra en el UCG Urbina 74, despintaron la banqueta, se acuerdan ustedes que se había ahí cubierto con un paisaje marítimo. El día de ayer pasamos y contratamos que ya la vía pública está libre de esta imagen. Todo esto se ha logrado por medio del diálogo y la concertación con los ciudadanos. Le mando la santidad a la vuelta de la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, le doy un cuerpo de bomberos y nos comenta las novedades. Buenos días, donos y caballeros. El informe del día 28 al día 30 de junio de la estación de bomberos 5 Tacobaya es la siguiente. Cables caídos, tres. Cortocircuitos, dos. Choques, dos. Encharcamientos, cinco. Fugas de gas, cinco. Falsos avisos, seis. Incendios, dos. Otros servicios, uno. Prevención de incendio, tres. Rescate de persona, uno. Retiro de árbol, seis. Retiro de abejas, tres. En total de servicios colectos por esta estación, treinta y nueve. Gracias. Muchas gracias. Pido ahora a la directora de prevención integral del delito. Información, por favor. Buenos días, respecto a los operativos cero cachivaches e infractores cívicos, del 28 al 30 de junio, realizamos 11 operativos con aproximadamente 75 metros cúbicos de cachivaches retirados y 10 remisiones al juzgado cívico, dos de ellas reincidentes. Las infracciones fueron nueve por obstruir e impedir el libre tránsito y apartar lugares de estacionamiento y una por utilizar indebidamente un hidrante público, recalcando que dicha infracción contempla una sanción más onerosa en la ley de cultura cívica, que va de los 1.505 pesos o 25 horas de arresto. Ello nos da un acumulado al momento de 450 operativos con aproximadamente 2.933.5 metros cúbicos de cachivaches retirados, 200 remisiones al juzgado cívico y 11 al ministerio público. En las emergencias atendidas en base plata del 28 al 30 de junio, se recibieron 85 emergencias policiales, 15 emergencias urbanas, 9 anomalías urbanas, 41 emergencias médicas y 7 solicitudes de orientación ciudadana para un total de 157 emergencias atendidas. En el programa de instalación de alarmas vecinales del 28 al 30 de junio, reportamos la instalación de 105 nuevas alarmas. El día de hoy todavía estamos en la colonia Daniel Garza y aquí vamos a estar acompañando a la Fuerza Urbana hasta el 4 de julio para que si ven a nuestra brigada no duden en adoptar esta medida de prevención. Recordándoles que los requisitos para que podamos instalar estas alarmas en sus domicilios son tener una línea telefónica activa de cualquier compañía que nos regalen una copia de su identificación oficial, una copia de su CUR y una copia de un comprobante de domicilio. Esto es todo por la dirección de prevención. Gracias. Con el permiso de la mesa, informo a ustedes las acciones de protección civil. De lunes a jueves se tuvieron un total de 55 atenciones prehospitalarias, 61 emergencias urbanas. Se atendieron en los días pasados seis emergencias por encharcamiento en diversas vialidades. La mayor parte de estas es por encharcamientos en vialidades primarias. Y el común denominador es que todas son debido a acumulación de basura en el drenaje. El llamado cada año es a evitar la tira de basura en vía pública porque esto es lo que genera buena parte de los encharcamientos en la ciudad. Sería cuanto por parte de protección civil. Le pediría a la directora ejecutiva de Desarrollo Social su intervención por favor. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos. A la inspiración por Periscope. Por parte de Desarrollo Social queremos informar primero los eventos y las actividades que están a su disposición. Obviamente en cualquier rato que falte estamos a sus órdenes de redes sociales para poder proveer la información. De entrada, este día 2 estaremos llevando a cabo el Campeonato Ciudad de México 2016 en el plan seccional. Es un evento dirigido a todos los peleadores de la Ciudad de México que están afiliados a la Federación Mexicana de Boxeo. A su vez también tendremos la cláusula del Festival Folclórico de la Ciudad de México en el Teatro Ángela Peralta el día 3 a partir de las 9 de la mañana. Y sin dejar a un lado, pues ya lo que está aburrido en su intervención, que es la semana de lectura en esta ocasión en el Faro Carmen Cerdán, como la jornada de salud en el Faro Constituyentes. Adicionalmente queremos informarles que pues tenemos el gusto de decirles que a partir del día de hoy ya estamos funcionando en el Deportivo Argentina. Nos hemos tardado un poco, ofrecemos una disculpa, sin embargo no estaban todos los sistemas de la instalación pues al 100%, en este momento ya están funcionales y seguramente iremos mejorando poco a poco la calidad y nuestra propia capacidad de recepción. En este momento estaremos trabajando con los primeros 800 usuarios que se inscribieron y que ya están en posibilidad de ingresar a su actividad regular. Así es que los invitamos a acudir a este espacio. Adicionalmente les queremos informar que el día de ayer se instaló formalmente el Sistema de Revolución Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que es fundamental para los trabajos de esta mesa y que nos mandata pues básicamente generar acciones que permitan vincular los esfuerzos de todas las áreas de esta delegación y las diferentes dependencias de cualquier nivel de gobierno a favor de los niños, niñas y adolescentes. Y por parte del… ah no, permítanme, y adicionalmente quiero informar que estaremos el día 6 ya en posibilidad de entregar la certificación a 25 cooperativas de la delegación Miguel Lidón. Por parte del desarrollo social sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pido al representante de Cifatúa de Gobierno sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros integrantes de esta mesa de gabinete. Saludo también con mucho gusto a quienes nos siguen por esta red social de Periscope. Para informarles las actividades de esta representación de Cifatúa de Gobierno en el periodo del momento que es el 27 y 28 de junio a la fecha, en el marco del Bércoles Ciudadanos estuvimos recibiendo diversas solicitudes por parte de vecinos de las colonias que fueron atendidas, tales como Molino del Rey, La Xpana, Anáhuac, la Unidad Habitacional Torres de Mel. En estas fueron solicitudes diversas, sobre todo en materia de seguridad pública y profesión de justicia, que estas fueron inmediatamente canalizadas y atendidas con el apoyo de las y los directores de los sectores correspondientes. Asimismo, recibimos una solicitud por parte de vecinos de la colonia y obligación, a efecto de que pudiéramos intervenir con problemática referente a la Ruta 28. De esto ya se están generando los enlaces pertinentes para proceder a la canalización correspondiente para su pronta resolución. El día de ayer también por último sostuvimos una reunión con vecinos de colonias La Xpana y Ventura Pérez de Alba, en nuestras oficinas, para tratar temas de seguridad, de interlocución y poder generar ese intercambio que se requiere en cuanto al grupo de información con las y los vecinos, que estén enterados de lo que estamos haciendo y de las políticas públicas que se están llevando en favor del fortalecimiento de la seguridad pública y de la organización de justicia. De parte de esta representación sería todo. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Antes de dar la palabra a la licenciada Amada Rodríguez, le pediría al director de gobierno de la intervención. Gracias. Muy buenos días compañeros de la Babilete. Nada más para informar que esta semana entramos con personal de vida pública a un programa de reordenamiento de las coronias de La Xpana. Estamos trabajando de la mano con la gente, los comerciantes que están en la zona. Un programa en el que se está revisando todo el tema del manejo de alimentos, los tanques de gas, las mangueras de los mismos tanques, las válvulas de presión y estaremos pendientes a cualquier tema que tengamos que intervenir en la zona. También quiero informarles que esta semana realizaron la reparación de los registros y se reparó el tubo dañado del mercado de Scandón. Ahí la gente de la agricultura de mercados intervino en el mercado junto con la gente de protección civil, que muy amablemente nos acompañó, y la gente de obras. Entonces, son dos grandes avances esta semana. Estaremos en constante acciones permanentes en el tema del operativo de La Xpana que tenemos todos los días de semana. El día de ayer se realizó un curso más a los comerciantes que manejan alimentos, ahí en la Excapilla, en compañía de la Agencia de Protección Sanitaria. Muchas gracias. Gracias. Pediría ahora a la licenciada Amada Rodríguez sus comentarios, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, nada más reiterarles que MHCSA está captando todas las solicitudes que están enviando por Periscope, pero bueno, vamos a apreciar algunas. Comentan un tema de ambulantes, Alejandro Patricio. Bueno, ya lo está captando el área de vía pública. También comentan, Mariana, un tema de Franeleros, en Ciencias Número 43, para programar ahí un operativo. También de Cachivaches, en Golfo de Adén. Nosotros ya captamos quién lo está solicitando para después precisar bien el operativo. También en Cañita y Lago Nicaragua, es un tema también de ambulantes. Y en Casa de la Moneda, también comentan de manera reiterada que ahí hay un problema, ¿no? Bueno, tema de desazolos, bueno, ya estamos atendiendo. De hecho, es importante comentarles que el día lunes va a entrar una empresa externa a poder apoyar con el tema de desazolos por el tema de la lluvia. Y también comentan un tema de mar de cara en una cafetería que, bueno, fue apenas asaltada. Entonces, ahí lo están comentando, ¿no? Un tema de inseguridad. Y también comento, Mariana, en la calle de Barranquilla hay autos abandonados. Entonces, para que después podamos ahí ver un tema de descenso de autos, ¿no? Y también están comentando cuántos cuadrantes y patrullas tiene cada sector. Entonces, ojalá que puedan ahorita responderles eso a los vecinos. Y comentarles que el día de hoy vamos a estar en Fuerza Urbana, en la colonia Daniel Garza, en otro polígono. Ayer estuvimos igual en esa misma colonia, pero el polígono que vamos a estar es este. Para ver si lo pueden poner. De todos modos, lo estamos notificando en Twitter para que, bueno, estén al pendiente. Polios que tengan ahí ya reportados. Bueno, vamos a estar atendiendo de manera correctiva estos polios, pero también de manera preventiva. Y, bueno, sería todo por el momento, Ana Poli. Gracias. Bueno, la delegación Miguel Hidalgo está dividida en seis sectores. Uno, el primero es Tacúa, segundo es el sector Esotero, tercero es el sector Chapultepec, cuarto es el sector de Polanco, quinto sector de Tacubaya y el sexto es el sector de Embajadas. El sector de Tacuba cubre 33 colonias, se está dividido en 21 cuadrantes. El sector de Totelo está dividido en... ¿Cuántos cuadrantes? Nueve cuadrantes. Nueve cuadrantes. El sector de Chapultepec está dividido en... ¿Cuántos cuadrantes? Doce cuadrantes. Doce cuadrantes. El sector de Polanco está dividido en quince cuadrantes. Y el sector de Tacubaya está dividido en doce cuadrantes. Está dividido en doce cuadrantes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con estos comentarios damos por terminar la sesión del gabinete el día de hoy. Quedamos convocados para el próximo martes a las nueve de la mañana en esta misma sala. Buen fin de semana para todos los seguidores. Gracias. 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 Gracias.